La Torre, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo ha tomado este procesamiento de la justicia? Bueno, la verdad una sensación ambigua porque por un lado, con la presión que entiendo que tenía el juez, era previsible, estaba dentro del marco de lo previsible. Por otro lado, que recientemente logré hacerme de los fundamentos del fallo y dado el descuento de los fallos, con la sensación de que se podría haber fundamentado de otra manera o llegar a otra instancia. Pero bueno, siempre confiando en la administración de justicia y que esto finalmente se va a llegar a esclarecer más tarde o más temprano porque la verdad que este fallo se cae por sí solo. Lo tengo en mis manos en estos momentos, es un fallo que tiene 20 fojas, y el cual al tema del supuesto encubrimiento, solamente le dedica 10 renglones para fomentar el procesamiento de mi asistido. ¿Y cuál es ese fundamento? El fundamento que utiliza el juez, que aquí, digamos, raramente cambia vertiginosamente el ángulo de acusación principal, que en el inicio se hablaba del ocultamiento, del arma, que luego eso fue desvirtuado, que quedó claro que quien facilitó el encuentro del arma, que estaba ahí a metros de la propiedad de mi cliente y todo, que no hubo tal ocultamiento, cambia totalmente el ángulo de la imputación en base a las desgrabaciones que surgen del servicio 911. Ahora, La Torre, el juez, ¿qué es lo que interpreta entonces? Que hubo en principio, porque recién se va a abrir la etapa a juicio, después más adelante, pero que en principio hubo ocultamiento del arma? No, no, no. Eso, en principio se decía eso. Luego, en esta resolución, lo que yo advierto, que a lo que se refiere de un ocultamiento, se refiere básicamente a una llamada que hace al 911, que en el principio decían que no había llamado al 911, en la cual mi cliente del barco, lo que él dice, porque él, como explicó en su indagatoria, él no estuvo en el momento en que se produjeron los hechos, y él, al ver un solo corte que él creía superficial, pensó que a lo mejor podía tratarse de una lesión con vidrio, que se ve con vidrio o algo así, porque había botellos. Entonces, cuando él llama al 911, dice que había una persona herida, que había habido una pelea y que cree que tenía un corte con vidrio. Entonces, el juez tomó ese argumento para decir que en realidad ocultó de alguna manera la información, al no decir que había sido herido con un arma blanca y decir que se encontraba lesionado con un vidrio. Circunstancia que no lo podía decir mi cliente, porque no le contaba que haya... De hecho, él en su declaración dice que él encuentra la navaja y la lleva a apartarla pensando que nunca se había utilizado. Pero bueno, ese es el argumento que tiene el juez. Ahora estamos analizando el fallo con el equipo de trabajo y seguramente esto lo vamos a apelar ante la Cámara de Acusación. Bueno, esperamos que se logre un fallo, que se adecue más a cómo sucedieron los hechos. Bueno. La Torre, muchísimas gracias. No, pues por favor, te... Gracias, es muy amable.